La segunda beta abierta de The Division ha terminado, un fin de semana en el que hemos podido probar todo lo que puede ofrecer este nuevo juego de Ubisoft. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un rápido vistazo alocado de sí la beta de The Division. Después de un fin de semana en el que hemos podido disfrutar de un pequeño adelanto de lo que será uno de los grandes lanzamientos del año, por fin podremos sentarnos y valorar realmente si The Division merece todo el hype que está generando. Lo primero que quiero decir es que esto no se trata de una revisión, porque no me parece justo valorar un juego por lo que ha presentado en una beta abierta, y porque en realidad tampoco había contenido suficiente como para valorar si cuando llegue al mercado The Division merecerá realmente la pena. Dicho esto, la beta abierta nos ha permitido jugar dos misiones y una pequeña porción de la zona PvP con la que cuenta el juego. Gracias a esto nos hemos podido hacer una idea aproximada de lo que serán los modelos del juego y la historia con la que contará. También hemos podido ver y personalmente sorprendernos con los gráficos y la ambientación del juego. The Division, como os comentaba, tiene los elementos PvE y PvP muy bien separados. Por un lado tendremos la historia, que nos sumerge en una reproducción increíble de Nueva York después de que un virus haya diezmado a la población y sumido a la ciudad en el caos. En el juego tomaremos el papel de un agente de Division, el ejército muy entre comillas que tratará de devolver la ciudad a la normalidad y destruir a los diferentes grupos que se han apoderado de los barrios. En su aspecto PvE, The Division nos presenta una de las primeras misiones con las que deberemos establecer y reconstruir nuestro puesto de mando. Para hacerlo necesitaremos rescatar a los personajes que pueden hacerse cargo de dichas secciones y más tarde recolectar los materiales suficientes para ir mejorando estos departamentos. Las misiones que teníamos en la beta eran las dos primeras misiones para dos departamentos. En la primera misión deberíamos lograr rescatar a una doctora que se encontraba retenida por una banda de criminales dentro del Madison State Garden. La misión es relativamente sencilla, pues todo lo que debemos hacer es atravesar algunas zonas matando a todo lo que se nos pone por delante y luego ir a la azotea donde eliminaremos al jefe. Tras ello desbloqueamos el ala médica y podemos comenzar a actualizarla. El problema fundamental y algo que me ha dejado bastante mal sabor de boca es que en la segunda misión en la que debemos rescatar al personaje que se encargará de poner en funcionamiento el departamento de seguridad es más o menos igual. La única diferencia es que en esta misión presenta otro tipo de enemigos, unos armados con lanzallamas, que si bien es verdad que como enemigos molan bastante, el problema reside en que la misión es prácticamente la misma. Todo lo que tenemos que hacer es atravesar algunas zonas matando todo lo que tenemos por delante hasta llegar al enemigo final. Es verdad que es una beta y no nos podemos hacer mucha idea de cómo serán el resto de misiones, pero sinceramente si solo vas a dejar jugar dos, igual habría resultado mejor que las dos no fueran la misma. Pero al menos algo bueno sí que he sacado de estos elementos PvE, y es que creo que la historia que trata de presentar el juego podría estar bastante bien. La poca relación que tenemos con los personajes que rescatamos tampoco es que permita hacer una valoración exhaustiva, pero sí que me ha dado la sensación que los personajes están bien trabajados y que puede aportar mucho a una narración como la que parece vislumbrarse en el juego. Una cosa que me gustaría resaltar antes de hablar del funcionamiento de las armas y de la experiencia es que The Division está más próximo a un juego de rol que a un shooter. Las armas y las habilidades de nuestro personaje están creadas como si fueran las armas y habilidades de un personaje del WoW. Es decir, cada arma tiene un daño predeterminado, y por ejemplo apuntar a la cabeza solo nos da un crítico, o hace que algunas armas especiales hagan algún bono, pero casi nunca nos encontraremos con que un disparo en la cabeza pueda acabar con nuestros enemigos. Es más, en los combates contra los jefes podremos estar un buen rato disparándose en la cabeza sin que mueran. Algunos no le darán demasiada importancia a esto, y otros puede que les resulte raro e irritante. Personalmente creo que la raíz de esta mecánica está más pensada para el PvP que para el PvE, porque si decidieran hacer que los disparos a la cabeza hicieran daño de verdad, o incluso que el disparo en la cabeza matase al objetivo, al entrar en la zona de jugador contra jugador, esta regla debería seguir en vigor, y nos encontraríamos con un rechazo muy fuerte. Creo que a nadie le gustaría que otro jugador pudiera matarlo con un solo disparo desde lejos. Una vez dicho esto, puedo entrar a hablar un poco más de cómo funcionan las armas y la experiencia. Para las armas tendremos varias opciones. Podremos comprarlas en comerciantes, podremos obtenerlas como recompensas de misiones o en contenedores desperdigados por la ciudad, o podremos por último encontrarlas como luta en matar enemigos. Como veis, tenemos mucha variedad para encontrar las armas hermaduras que nos permitirán modificar a nuestro personaje. Pero es que además también podremos encontrar mods para estas armas, que van desde silenciadores hasta miras telescópicas, cada una con sus habilidades especiales que nos ayudarán a crear arma que mejor se adapte a nuestras necesidades. Por cierto, en la beta no lo hemos podido probar, pero existe un sistema para crear componentes y armas. Otra cosa que sí me ha gustado bastante es que también podremos encontrar elementos para modificar la apariencia de nuestro personaje, desde diferentes tipos de abrigos hasta pantalones o calzados, algo que me parece muy chulo ya que podremos diferenciarnos aún más del resto de jugadores. Todos conocemos esos juegos multijugador en el que el equipo está vinculado a la apariencia, y eso es lo que hace que, por ejemplo, todos los guerreros de rango alto con un equipo competitivo sean prácticamente iguales. Otro elemento interesante me ha parecido la gestión de la experiencia, que está separada entre las zonas PvE y PvP. Por ejemplo, en la beta podríamos estar en el nivel 6 del modo historia, pero en el nivel 10 de la zona oscura, que es el nombre que recibe la parte del mapa que se centra en el combate entre jugadores. Esto permite avanzar a nuestro ritmo enfocándonos en lo que más nos interesa en cada momento. Y ya que estamos, hablemos un poco de los puntos fuertes de Division, que es el PvP. En el juego nos encontramos una zona de la ciudad que, más o menos, ha sido abandonada a su suerte porque es donde el virus ha atacado con mayor fuerza. Dentro de esta zona, conocida como la zona oscura, podremos rescatar armas y materiales de gran calidad. Pero al tratarse de una zona contaminada, no podremos usarlos en el mismo momento en el que los recogemos. Para poder usarlos, deberemos extraerlos de la zona. Para ello, debemos ir a una parte del mapa y lanzar una bengala para que acude un helicóptero en el que poder poner estos objetos. Y es en ese momento en el que las cosas suelen ponerse interesantes, porque no estás solo en el mapa. Contigo están personajes controlados por la máquina, que suelen ser más duros que los de las misiones, y otros jugadores que también intentarán extraer sus objetos o robarte los tuyos. Y es que en helicóptero solo caben las posesiones de 4 personajes, lo que genera algunas situaciones muy tensas cuando grandes grupos de jugadores intentan extraer sus objetos a la vez. Por otro lado, en cualquier momento podremos atacar a otro jugador y convertirnos en renegados. Si logramos matar al jugador, podremos quedarnos con todos los objetos que tiene su mochila. Ojos, solo los objetos que acaba de recolectar en la zona oscura, no todos sus objetos. Pero como contrapartida, cualquier jugador podrá atacarnos a nosotros, y se llevará una gran recompensa si consigue eliminarnos mientras estamos en el estado de renegados. En general, la zona oscura me ha parecido muy interesante, y es donde he pasado la mayor parte del tiempo, pero he de admitir que había ciertas cosas. En general, la zona oscura me ha parecido muy interesante, y es donde he pasado la mayor parte del tiempo, pero he de admitir que ha habido ciertas cosas con las que Ubisoft tendrá que tener cuidado. La principal es que, si existe la posibilidad de crear grandes alianzas, estas podrían hacerse con el control absoluto de la zona oscura, eliminando a cualquiera que intente extraer cualquier objeto. Por otro lado, tampoco sería necesario la posibilidad de crear esas alianzas dentro del juego. Cualquier grupo de jugadores podría organizarse desde fuera para hacer estas grandes bandas que terminasen controlando grandes zonas del mapa. Es algo que no hemos podido comprobar cómo funcionaría, ya que la beta solamente ha durado un fin de semana, pero desde luego el miedo queda ahí. Como conclusión al vídeo, diré que en la beta de Division he podido ver cosas muy buenas, como los gráficos o lo que parece ser una historia interesante, pero también he tenido momentos en los que no tenía nada que hacer, y la verdad es que han sido bastantes. Espero que para cuando salga el producto final las misiones tengan más variedad y el jugador tenga más cosas que hacer. Para cerrar respondiendo a la pregunta que hacíamos al principio, que era si está justificado este hype, pues la verdad es que diría que no. Es verdad que gráficamente el juego es increíble, pero la beta nos ha dado poco contenido para saber si ese entorno nos proporcionará algo realmente divertido. Porque después de Star Wars creo que hemos aprendido que tener los mejores gráficos no es lo único que importa. Repito que esto es una opinión basada en la beta, y que puede cambiar una vez que el juego se publique de manera oficial. Y como siempre, esto es Indie Bacon, si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal. Pero sobre todo, sigue jugando. ¡Gracias! ¡Gracias!